noticias de fortnite tenemos aquí la primera recompensa sería completar ocho misiones entre la semana 5 y 6 y conseguirán a huerto altura miramos los vale te dan aquí cositas a la delta grafiti grafiti de bananin si esta bananin wolverine y a onepool oscura pues chicos ya saben ahí tienen misiones cositas gratis y hay más noticias seguimos con las noticias de fortnite del cumpleaños ya llega el séptimo cumpleaños de fortnite todo eso es lo que están regalando chicos mochilita pico y solo tienen que completar las misiones de cumpleaños son dos cuatro seis misiones en las tienen chicos y seguimos con las noticias de fortnite que hay más cositas tenemos por aquí una skin desbloquea pelina y el estilo de clasificatoria males y también tenemos el resto nuevo de depur que llegó a la tienda de fortnite ahí lo tienes por 500 palitos está nada estas son todas las noticias de fortnite nos vemos chao